¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa, de esta Semana Santa pospandémica en la que ya por fin vamos a poder disfrutar de ella ampliamente desde todos los ámbitos. Y nosotros lo vamos a hacer además también a través de la televisión en directo en unos programas únicos que hemos puesto en marcha para intentar no perdernos nada. Un gran equipo de periodistas y de personas vinculadas a la Semana Santa que vamos a estar ahí contándoles todo esto de la Semana Santa porque tenemos una cultura aquí en Alicante muy ligada a la Semana Santa también para buscar frases y para buscar aquellas comparativas con el estado de ánimo que tenemos. Decimos a veces aquello de que estoy pensando en la mona de Pascua o a veces también decimos vaya cruz me ha caído cuando tenemos algo que hacer muy intenso, ¿verdad? o vaya penitencia que estoy pasando con este o con el otro. Pues esto lo trasladamos muchas veces aquí también en este programa a la política porque ya saben que en este programa hablamos mucho de política y en los próximos meses vamos a tener eso. Vamos a ver algunos que están pensando en la mona de Pascua, nos va a caer alguna penitencia también con algunos partidos, debates o con algunos momentos intensos y también nos va a caer alguna que otra cruz. No será en este programa pero se lo iremos contando conforme vaya sucediendo. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de estos conceptos de la Semana Santa y también de otros muchos asuntos que importan a la ciudadanía de Alicante me he rodeado de personas que conocen bien esta ciudad y este entorno. Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores en Alicante. ¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de estar aquí con vosotros. Lo de la mona de Pascua lo conoces tú muy bien, ¿no? Ya lo creo, eso y otros conceptos también. Sí, porque la Semana Santa tradicionalmente es un compendio de buenas costumbres o tradiciones como por ejemplo la comida, que se evita comer carne, comer aquellos potajes con verduras, como mucho con bacalao, ¿verdad? que era muy sintomático cuando llegaban, diríamos, estas fechas. Luego también entre ellos estaban los productos típicos de Semana Santa como las monas. De la panadería. Y ahí tienes tú una muy conocida que es la de Bigastro. En Bigastro. Que hace uno especial, ¿no? Muy especial. Yo siempre digo que si el que no ha probado para Semana Santa la mona de Bigastro, no ha saboreado en su plenitud, en su intensidad la Semana Santa. Lo que pasa es que la mona, yo para mí, como la mona es con el huevo en medio, en Bigastro creo que no llevan. No, en la Vega Baja no. La Vega Baja, lo que aquí se llama Toña, allí se llama mona. Y en Valencia pan quemado. En Valencia pan quemado. Gracias Cecilia, bienvenido. Al otro lado está Jorge Spí. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Jorge, que ahí en Elche, que es donde tú vives, hay otras muchas tradiciones. La mona también. Sí, la mona también. Pero luego lo de la Palma Blanca, que es espectacular. Es espectacular. De hecho, el domingo se llena todo Elche. Es maravilloso. Es algo maravilloso y único. Además hay provincia. Y provincia. Y provincia. Toda provincia. Y pedanías. Y pedanías también. Y además que durante la pandemia se inventaron algo muy bonito. Que como sabes que no podíamos salir. Estas cosas colgaron en los balcones palmas blancas. Efectivamente. Eso fue bonito. Efectivamente. Fue muy bonito. Yo creo que hubo en pandemia iniciativas. Entre ellas está también, por ejemplo, el Misteri. Cogió y grabó canciones para que la gente desde casa pudiera escucharlas. Justamente en ese periodo. Que estábamos todos de casa cerrados. Ahora nos falta que vuelvan a la dama del Che. Exacto. Que por fin desatasquen eso. Sí, sí, sí. Eso es lo que es imposible. A ver si cada vez que está ahí peleando, peleando con Iceta. Eso ni nuestros nietos lo ven. Ya veremos. Bueno, bueno. El alcalde es muy intenso. Sí, sí. Es cabeza. Le va diciendo a Iceta cada vez que lo ven. Venga, hombre. Venga, hombre. Aunque la palma colgada en los balcones yo la conozco desde que era pequeño. Es decir, en toda la vaga baja. Sí, pero se intensificó más ahí. Déjame que termine de saludar, Cecilio. Aquí está César Anca, que es hostelero, cocinero, chef. Un poco de todo. Te gusta más el término en castellano, ¿no? Sí, cocinero, por supuesto. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con todos. Oye, que has dado un paso al frente, lo decíamos el otro día, a la política como independiente. Sí. Te has incorporado a la lista de ciudadanos con Adrián Santos Pérez. Exacto. Porque tienes inquietudes también alicantinistas. Sí, a ver, yo llegué a Alicante hace 25 años y la verdad es que le debo tanto a esta ciudad que quiero poner ese granito de arena para mejorarla, para, bueno, de alguna manera llevarla a esa ciudad que yo creo que todos queremos y que nos merecemos, ¿no? Y que la gente venga aquí y que repita y que nosotros mismos sentirnos orgullosos de esta ciudad tan grande que tenemos y tan bonita. Oye, que hace 25 años, cuando viniste a Alicante, ¿qué particularidades encontraste llamativas de la Semana Santa Alicantina? Pues me sorprendió porque no conocí absolutamente nada. Se hablaba siempre de la Semana Santa Andaluza. Yo, a ver, parte de mi familia son de Málaga, con lo cual, bueno, por la Semana Santa Andaluza, pues de alguna manera la he llevado y la he disfrutado. Pero me quedé asombrado de los pasos aquí que hay, también de la seriedad y de la devoción que hay. Entonces, creo que eso es algo, otra de las cosas que tenemos también que comunicar y que sepa el mundo que también no solo tenemos sol y playa. Una mezcla de todo, siempre decimos aquí en Alicante. Una mezcla de ese estilo andaluz, pero también una mezcla de ese estilo castellano con la sobriedad. Todo eso es lo que tenemos en Alicante. David Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien, buenas noches. Oye, tú que vas a... pues iba a decir a caballo, pero bueno, a tren, ¿no? Sí, a caballo. Últimamente a caballo. Entre Alicante y Madrid, ¿han mejorado las comunicaciones ya? No, empeoran por momentos. O sea, todo es susceptible de empeorar cuando se habla de RFE, de AVE y del Ministerio Este Actual de Transportes. Y cada vez el viaje tarda más. Cuando llegas al túnel que llaman túnel de Atocha, puedes estar parado 25 minutos. Y no es porque vaya acelerado, que muchas veces lo hacen para no llegar antes de tiempo, sino porque están de obra y se acumula el retraso. Es un drama, es un drama. Estamos de enhorabuena porque tenemos ya las líneas de Hablo y de Oivo. Eso no, solo Hablo. Oivo, a partir del 27 de... para primeros de mayo, 27 de abril, yo creo que va a venir muy bien. Bueno, lo presentaron el otro día, pero empezará en Madrid. Sí, porque va a venir muy bien con el puente del 1 de mayo y 2 de mayo en Madrid, que es festivo. Y entonces esperemos que eso haga que... pero todos vamos a morir a Chamartín, ¿eh? Claro, claro, vamos a Chamartín. ¿Es más barato todavía, o no? Bueno, pues yo viajo mañana en Hablo y son 35 euros, tarifa única. Estaba a 29, lo que pasa que no sabía... ¿No? 7, ¿no? 7, 7. 7 ya para su dirigente, debe ser, porque yo lo más barato que he visto es 29, 29. Oye, David, publicaste el otro día que Chimo Puig compra más de 78.000 votos a dos meses de las elecciones. ¿Qué querías decir con eso? Pues bueno, es que ha aprobado la jornada, ha reducido la jornada laboral en principio de todo el personal sanitario, pero lo va a hacer extensivo a toda la administración pública valenciana, lo cual es poderosamente llamativo porque se hace eso a un par de meses de las elecciones. Digamos que para acercar posturas con el sector funcionarial de la... Sí, o para comprar votos desde el punto de vista figurado siempre es, porque siempre un titular periodístico que engancha un poco más. Y también me preocupó otro porque hablas de Orestes, del rosco de pasapalabra, que dices que un amigo suyo ha destapado el alarmante estado de este concurso. Bueno, lo que pasa es que ha salido el desmentirlo, en esa misma noticia está el desmentido que hace Orestes, pero sí que es verdad que es un hombre que lleva siete años dedicado exclusivamente a prepararse eso y que lo pierda por... Sobre todo porque semanas anteriores, y yo tengo muy buena relación con la dirección de comunicación de las tres medias, semanas anteriores medias, dice, mira, este se quedó y fue un fallo de preescolar, o sea, y lo demás. O sea, te preguntan cómo se llamaba la tía del linier de los Asuna Cádiz del año 65 y lo aciertan. Y lo aciertan. Y esto falló por una tontería. Cuánta presión que hay en esos concursos, cuánta presión. Estamos a las puertas de la Semana Santa, es verdad, y con esta mesa vamos a empezar a hablar de eso, de cómo es la Semana Santa Alicantina, que conocemos de ella, pero también vamos a ir dando noticias, porque ¿saben que Alicante es la preferida por muchos visitantes internacionales? Con la Semana Santa cada vez más cerca y la normalidad pospandémica total, Alicante recupera el turismo extranjero. Así lo afirma HeadCost, uno de los buscadores de vuelos y hoteles más utilizados, y es que las búsquedas de vuelos y hoteles en nuestro país ya supera al año anterior a la pandemia. Gran parte de los turistas visitarán la comunidad valenciana y, en concreto, Alicante, la ciudad más demandada por los británicos y muy solicitada también por neerlandeses, alemanes, franceses e italianos. Yo tengo un familiar en Inglaterra y le gusta mucho por el sol y el clima. Por las playas, hay bastantes playas, son amplias y las playas están muy bien. A ver, yo pienso que la playa hace muchísimo a favor nuestro. Eso, las hogueras, vienen más que nada para lo que es la fiesta, el divertirse, el poder disfrutar de la ciudad. Quienes visiten Alicante disfrutarán de sus playas, su astronomía y su gente, además de descubrir una gran tradición como es la Semana Santa y sus procesiones. Bueno, estamos de suerte, ¿no? Que vengan y nos elijan. Tenemos el recurso natural que son las playas y el sol, como dice mucha gente, pero a partir de ahí tenemos más cosas también. Muchísimas, vamos, o sea, tenemos arte, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos gastronomía, o sea, lo tenemos todo para triunfar, ¿no? Como se podría decir. ¿Habéis notado, César, un incremento de visitantes internacionales? Sí, además el invierno este ha sido, digamos, inusual, ¿no? Con respecto a otros años, porque hemos tenido bastante turista extranjero pasando el invierno aquí con nosotros y eso lo hemos notado, por supuesto. Y la Volvo, César, ¿habéis notado? Me imagino que ese impulso en enero, ¿no? Bueno, la Océan. La Océan, sí. Sí, la Volvo ya no. Pues no tanto como lo que fue la Volvo, porque no se hizo tan cara a la ciudad. Digamos que se quedó en el puerto, en la zona puerto, y se extendió un poco lo que es la ciudad. Yo creo que tu reciente pichaje por Ciudadanos, eso lo tiene que evitar, porque yo creo que eso no es responsabilidad de la Océan Rey, ni de la Océan Rey, yo creo que es el ayuntamiento que no explota lo suficiente este atractivo mundial que tenemos aquí. O sea, televisiones como la no-zelandesa abría los informativos durante toda la semana y lo sigue haciendo ahora en la sección de deportes con la carrera. Yo creo que el ayuntamiento ahí tiene... Tenía más protagonismo la chenelita valenciana, ¿no? Sí, pero el que tiene que hacer actividades para implicar a la ciudadanía con la Océan Rey creo que es el ayuntamiento. Por ejemplo, hay una zona con plataformas que lo tenían que hacer las empresas. O sea, no había conexión y es un paso muy largo. Si te vas a determinados muelles, yo no he visto ninguna implicación municipal en el evento. Aquí tenemos a alguien que no puede dar más datos de eso. Va a hablar de la Semana Santa. Sí, veníamos a eso, a hablar de la Semana Santa un poco más. Pero es verdad que relacionar un poco la Semana Santa también con el turismo y demás. Y yo por eso quería empezar primero con la Semana Santa. ¿Qué conocemos de la Semana Santa alicantina? Antes ha dicho César, es verdad que hay un abanico amplio, que tenemos una Semana Santa que tiene algunas pinceladas andaluzas, otras pinceladas castellanas. Eso quería comentar porque si algo se caracteriza no solamente a Alicante, sino la Comunidad Valenciana en su conjunto, incluso está un poquito más abajo, es la heterogeneidad de la celebración de los elementos típicos de la Semana Santa como son las procesiones y los pasos. Creo que es España el único país que tiene esa costumbre. Tuve, por ejemplo, Italia, las procesiones italianas, es un pequeño, donde lleva un santo pequeñito y la gente va detrás y una banda de música. Bueno, aquí nosotros le damos un valor y tenemos toda una variedad curiosísima. Aquí, por ejemplo, hay una mezcla, como tú has dicho muy bien, del centro de España, de sobriedad y del sur, como con las manolas, que van siempre adornando, diríamos, los pasos. Y añado una más, y la del mar también. Y la del mar, y la del mar. Si tú bajas, tú tienes, por ejemplo, muy cerca, que en Murcia, que aunque no pertenezca a la Comunidad, pero prácticamente no hay diferencia, que tiene una parafernalia que, aparte de los pasos de Murillo, que es Salsillo. Salsillo. Perdón. Salsillo. Salsillo. Es que estaré yo pensando. Salsillo. Parecido, de los barrocos. Sí, que es una maravilla. Pero luego la parafernalia que llevan, incluso la vestimenta que llevan de murcianos y tal, y que te regalan huevos y unos productos de la tierra. Y luego la militar de Cartagena. Ajá. Que es un caso aparte. La de Lorca también es. La de Lorca, los blancos y los azules. Es decir, que tenemos unos pocos kilómetros. Y fíjate, la que estamos viendo aquí es la que vamos a retransmitir en directo también este año, que integra a cargo de nuestro experto en cultura, fiestas y Semana Santa, José Ángel Ponsoda, que va a estar narrando esta procesión de la Santa Cruz, que baja por estas empinadas calles del barrio. Y es una preciosidad. Esta de la Santa Cruz, yo siempre recibo en Semana Santa amigos de Madrid y que no la conocían, y les impresiona enormemente la de la Santa Cruz, porque si hablamos de matices andaluces, esta es la que más tiene. Y es como ha dicho antes César, o sea, que les sorprende cuando llegan aquí. Vamos, de hecho que quieren playa y ya, como esta es miércoles santo, si mal recuerdo, luego ya quieren venir el jueves, el viernes. Sí, les engancha, ¿verdad? Porque sí tienen la sobriedad esa y los pasos también. Son tres pasos, además que bajan por ahí con, pues con, fíjate, despacito, ¿verdad? Es que no les queda otra, ¿no? Sí, sí, por eso digo que bajan tomándose su tiempo, es una profesión muy bonita. Esa es la del año pasado, porque yo veo que está la gente con los paraguas, porque... En esa estuve yo el año pasado, tuve la suerte de estar y... ¿Pero de público o...? No, no, presidiendo y de verdad que fue espectacular. No llovió lo que no está escrito, pero es... Mira, se me ponen los pelos de punta todavía de recordarlo. Ahí está Moncho ahí. Sí, con Moncho, tuve la suerte de que Moncho me invitó. Moncho Riquelme. Y un saludo para Moncho. Los Riquelme son una institución. Son una institución, sí. Además es que lo vive, ¿eh? Moncho se emociona. Sí. En esta procesión se emociona. Yo en el pueblo solía llevar el pendón inicial y como corría tanto yo, ya había terminado y la procedura había terminado de pasar. Ya me dijeron otro año, déjalo, déjalo. Sí, por eso te llaman que eres un pendón. La Semana Santa, que en toda la provincia de Alicante tiene un empaque especial. Nosotros hablamos de la ciudad de Alicante, que tiene ese abanico amplio de distintos estilos. Pero, por ejemplo, al principio hablábamos con Jorge Espi de la Semana Santa de Elche, que empieza con el Domingo de Ramos, que está declarado de interés turístico internacional. Y, por cierto, que ya le ha mandado, el alcalde del ayuntamiento ya le ha mandado las palmas al Papa Francisco, a los Reyes, al Presidente del Gobierno, al Presidente Puig, al Obispo y a muchas más personas. Las palmas blancas para la procesión del Domingo de Ramos, que cada año se elaboran en talleres artesanos de Elche, ya parten desde esta ciudad para ser entregadas al Papa Francisco, a Sus Majestades los Reyes, al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Jefe del Consejo, Chimo Puig, y al Obispo de la Diócesis de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, entre otras personalidades. Estas palmas, lisas o trenzadas, son un encargo del Ayuntamiento de Elche para mostrar la singularidad de la artesanía de la Palma Blanca, una tradición única que se exhibe cada año al mundo durante la procesión del Domingo de Ramos de Elche, fiesta de interés turístico internacional desde 1997. Preciosa, no sé si la habéis visto, habéis estado allí en algún momento, creo que sí que tener la suerte es espectacular. Es algo único, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi madre vive justo en el centro y pasa por debajo. Entonces, bueno, es algo espectacular, ¿no? Algo único, sí. Pero bueno, yo volviendo, me sabe mal porque, ¿se dais cuenta antes lo de Santa Cruz? Y para mí, Santa Cruz, cuando están tirando los pétalos de rosa, ¿no? Cuando vas bajando, he tenido la suerte durante ocho años de ir por el centro de ella, ¿no? Y es algo mágico, que no se puede narrar si no lo vives, ¿no? Y volviendo otra vez a él... Además, tienen que llevar cuidado, van con palos levantando los cables. Cuidado, hay sitios por donde la cruz pasa así, ajustadito. Que la gente de los balcones la puede tocar, después también se arrancan a cantar algunas saetas desde algunos balcones. Es especial, ¿eh? Es muy especial. Nosotros la vamos a vivir en directo el miércoles aquí, donde vamos a escuchar todos esos sonidos. Claro. Y siguiendo otra vez con lo de Elche, yo creo que es algo único, ¿no? Que yo creo que viene gente de todo el mundo para verlo. Luego, igual que aquí en Alicante tenemos la Santa Faz, que ese día es el río, ¿no? Es el río que va, que desemboca hasta el monasterio. Pues allí es exactamente lo mismo con el Día de la Palma, ¿no? Se llena toda la ciudad, es un blanco tremendo, se mantiene todavía la tradición esa de estrenar un traje o estrenar los niños... Yo con mis hijos también lo hacen. Sí, 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 sí. Luego, la solatita también, que te la pones con la palma, ¿no? Que sueles mantenerla unos días en la nevera. Es algo muy especial, que culmina además con algo también que a mí me impacta y que es poco conocido, que son las aleluyas. Aquí en la ciudad de Alicante también se hace en el ayuntamiento, pero allí en Elche tiene bastante más potencia, porque son los propios ciudadanos los que las van tirando y llega un momento en que la ciudad se inunda de colores, ¿no? También la plaza del ayuntamiento aquí en Alicante, el que no haya podido ir, le recomiendo a Eva ya, porque es el encuentro, ¿no? Y justamente en el encuentro, pues bueno, salen millones, ¿no?, de aleluyas. Bueno, para el que no sepa qué es una aleluya, pues viene a ser como una postal pequeñita, ¿no?, donde tiene imágenes de la Virgen, imágenes del Cristo, cada una con sus leyendas, y suele ir acompañado, pues, de una especie de confeti con un doradito. A mayor disgusto del servicio de limpieza. Exacto. Las calles luego ni te cuento. También antes de pequeños, yo recuerdo, íbamos con bolsas a ir recogiéndolas. Y bueno, las colecciones de algunos son tremendas. David le está haciendo la poesía a los temas. Bueno, es verdad que hemos empezado el programa dándole poesía, como dice Cecilio Alicante. Es cierto que tenemos una ciudad que en Semana Santa se dibuja de distintos colores, aromas, es especial, pero yo quiero poner los soles y las sombras. ¿Qué atractivos tiene la ciudad, que los estamos contando para Semana Santa, pero qué carencias tenemos? ¿Qué encontráis? Bueno, la limpieza es lo primero. La limpieza es un déficit que tiene Alicante de hace muchos años. ¿Pero también en Semana Santa? Y en Navidad, y en Agosto, y en Octubre. Es decir, la limpieza es, francamente, mejorable. Lo digo porque aprovecho, como no puede ser menos, para invitar a las autoridades correspondientes que se esfuerce en que la limpieza sea más eficaz, no solamente en el centro, que lo es más en general, pero sí alrededor del centro la limpieza tiene mucho déficit. Se ha modificado la ordenanza de limpieza y después la contrata también, acaba de renovarse. Tuvo un impulso, sí, yo conozco a esto, yo tuve un impulso, pero parece que se ha ido desinflando un poquito. Tuvo un impulso y además, con mucho ánimo, renovaron y corrigieron algunos defectos, como esos de la basura, pero luego no se ha llevado con el ímpetu que debería llevarse. Este es un tema muy recurrente, es verdad, de la limpieza. Es un debate, yo creo que en todas las ciudades está, es un tema muy recurrente. Y siempre comparamos. Jorge estaba también muy en activo en el momento del tripartito y siempre decimos, ¿estaba más limpio o menos limpio? Yo creo que hace muchos años que Alicante tiene un déficit en general de limpieza, en general, en general. Sin matices de comparaciones. Yo creo que sin excusas, es verdad que es una ciudad que llueve menos y entonces cuanto menos llueve, más sucia es. Pero también se puede valdear y demás. En cuanto a la nueva contrata, a mí lo que me ha hecho es empeorarme, porque me ha quitado el contenedor que tiene mi casa. Y además es que no lo han sustituido. A mí me lo han mejorado, lo pedí y me lo han mejorado. Sí, pues entonces tienes más mano. No, pero yo creo que a Alicante le hace falta un plan director de turismo. De verdad que yo creo que sería una ciudad como la nuestra, tendría que tener la concejalía más potente que sea la de turismo. Indudablemente. Hay un patronato de turismo... Para la promoción turística. Pero tú dices un plan director donde englobe también incluso... Donde englobe acciones. Por ejemplo, ahora en Semana Santa se forma un auténtico caos en la primera línea litoral de acceso. La gente viene desde las playas a ver las procesiones. El transporte público es muy precario, muy deficiente. Hay que reforzarlo. Y es así. Y luego, en general, creo que César no me va a corregir, pero si no que me corrija en el patronato de turismo no estaba la hostelería representada. Y es una reivindicación. Me parece que hay un patronato o un órgano gestor o consultoría en la que no estabais sentados en la mesa los hosteleros. No, sí que estamos. ¿Ahora sí? Sí que estamos. Ah, vale, vale. Pero estoy contigo. Creo que hay un problema de, por ejemplo, el transporte público para estos días para evitar que justamente eso. Que la gente tenga que coger el coche para venir al centro. Porque todos estos pasos de Semana Santa, que yo creo que es que no se lo pueden perder todo el turista que venga. Lo suyo sería que vinieran justo en el tram, en el transporte público. Falta una coordinación, ¿no es verdad? En esto, porque el transporte público, pues hay una parte que depende del ayuntamiento, hay otra parte como el tram que depende de la Generalitat Valenciana y ahí... Pero entre unos y otros, entre unos y otros, al final... Sí, la casa sin barrer. En el tram, por ejemplo, hay que poner doble convoy siempre en estas fechas. Porque si no, desde la playa de San Juan, cuando estará el bufretta, ya está absolutamente lleno. Porque lo, o sea, yo lo uso. Por ejemplo, hoy he venido del transporte público en el tram y luego hay que coordinarse. Lo que no puede ser es que pase el tram con... Ahora mismo, como hay dos líneas en la zona de la playa de San Juan, es cada 15 minutos. Pero si no, es cada media hora. Y que pase exactamente a la misma hora por una parada 10 metros más para allá del autobús. Creo que hay que coordinarse un poquito con los horarios, por ejemplo. Hoy, precisamente, hemos publicado en los medios el aviso que hace el ayuntamiento de que se activa el dispositivo de transporte para la Semana Santa. Hay unos cambios lógicos de recorridos, dependiendo del día, de por dónde... Pero activar el plan, Andrés, si me permites, lo único que se hace es desviar. No reforzar. No reforzar. Entonces, sí, activo el plan para desviar. Evidentemente no vas a pasar por la calle Germán, pero... Es un momento donde la ciudad tiene que estar más bonita que nunca. Claro. Recibimos visita. O sea, esto es como cualquiera en casa, ¿no? Yo creo que esto lo entiende cualquiera. Tendremos que estar mejor preparados, mejor puestos, ¿no? Y esperando a satisfacer a toda esta gente que viene. Y encontrar aquello que nos gustaría encontrar cuando vamos a viajar a otras ciudades, ¿no? Sí, yo ya iba a incidir, ¿no? Cuando vas a Málaga, por ejemplo, pues la tendencia, calle Larios, el centro, llegas a Cazaba y das la vuelta. Cuando el turista llega aquí, había unos estudios que hizo Telefónica, que era desde que salían del crucero, ¿no? Y encendían los móviles, entonces se iba viendo cómo iban encendiendo los móviles y hacia dónde iba el turismo, ¿no? Llegaban a la casa Carbonell y había como una dispersión. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, el centro no lo tenemos atractivo. El casco viejo, la gente le da miedo entrar, sobre todo el turista. Y es una lástima, porque tenemos un casco viejo, un barrio de Santa Cruz, que además ahora en la Semana Santa es cuando reluce con todo su esplendor, donde no está bien aprovechado, donde el turista no se siente cómodo, tiene inseguridad, ¿no? Y yo creo que eso el ayuntamiento, desgraciadamente, no le ha puesto remedio, ¿no? Está ahora en pleno debate con los vecinos, en pleno debate con una ordenanza del ruido que se acaba de aprobar. Pero no, no, que se acaba de aprobar, no, que está en proceso de aprobación. Lo fácil es la ordenanza de batir, regular, para nada, ¿no? O sea, como le pasa a Luis con muchas de las que ha hecho ya. Los vecinos y algunos sectores de la hostelería, tú lo conocerás también, quieren transformar ese modelo de ocio que hay en el barrio y quieren poner otro tipo de negocios, un poco más de calidad, de hostelería. Sí, pero hay que ir a los modelos que funcionan, ¿no? Y entonces tienes modelos en ciudades de costa muy cercanas, desde Barcelona hasta Cádiz, y la única ciudad donde al final la gente tiene miedo a entrar es aquí. Entonces, algo tendremos que hacer para embellecer el que sea bonito, el que ocurra cuando vas a Valencia, que yo lo he conocido todo el barrio del Carmen, que aquello, pues ya todos sabíamos lo que era. Exactamente, es verdad. Yo también he vivido esa transformación, daba miedo entrar al barrio del Carmen. Exactamente. Daba miedo, literalmente, porque había prostitución, drogas, te robaban toda la vida. Pero es que en Madrid, en Madrid de los Austrias, en la Cava Baja, también pasaba lo mismo, o sea, a la calle Huertas no había, caía la noche y no había nadie que se metiera por ahí. Sin embargo, de un paso aparte, es verdad que el barrio del Carmen es delicioso. El domingo pasado estuvo por ahí. Y pequeños restaurantes, tiendas de diseñadores, hay lugares especiales. Eso es lo que tenemos que conseguir. De todas maneras, tenemos un déficit urbanístico, que somos herederos de esa mala... Bueno, no tenemos plan general de ordenación urbana, eso para empezar. Sí, pero históricamente. Porque todo lo urbanístico del siglo XIX, que eran casas muy bonitas, que quedan algunas casas aquí, aquello se destruyó, se eliminó e hicieron... Por ejemplo, me estoy acordando en comparación con una ciudad que vino a menos, pero que tiene una arquitectura, decimonónica, preciosa, que es La Unión, donde está el cante de las minas. Bueno, La Unión fue una gran ciudad, pero que vino a menos porque las minas se acabaron. La industria... Pero tú puedes ir por La Unión y ves una arquitectura... O sea, un teatro donde... Un teatro precioso. Y aquí, por desgracia, han quedado nada más que dos o tres unidades. La Casa de las Brujas y ha quedado una casa más por ahí. Dos o tres unidades. Cuando podía haber sido una ciudad... Claro, consecuentemente de eso, de ir a lo pragmático y a lo... En fin, vamos a dejarlo pragmático. Entonces, nos ha quedado una ciudad despersonalizada, que es lo que se nota cuando pasas por la ciudad. Solo, claro, dices, los turistas llegan... ¿Qué es lo que han acerido? ¿Y un mitad o la calle de las setas? ¿Qué es como se creó? La calle de las setas, que fue una construcción artificial, de la propia Sonia Castelo. De la Sonia. Que se empeñó en hacer de esa calle, que también era un lugar oscuro. Que fue muy contestada en su momento también. Cada vez que se hace algo, se contesta. Y es un gran éxito. Es un gran éxito. Es una referencia. Claro, es un gran éxito. Y valadísimo. Las guías alicantinas vienen también. No te olvides de visitar las setas. Lo que no suele venir es el barrio de Santa Cruz, por ejemplo. Y luego, tampoco puede estar meses y meses y meses, ha guiado el castillo, el ancestor del castillo. El ancestor, qué cosas. Y ahora dicen que han pedido dos piezas, porque... No, porque pidan 18. Que siempre se estropea la misma. Claro, siempre se... Eso es lo que es difícilmente comprensible. Dicen que hay una plata, o sea, una lanzadera. Una lanzadera que sale desde la Plaza del Mar. Pero cuando llegas allí, la lanzadera tendría que estar ahí, en la puerta. A usted un reservado de aparcamiento. Y no que llegues ahí y... No sé, me parece surrealista. El otro castillo quedó para antenas de... El de San Fernando, bueno, ahora están poniendo pasarelas y... Sí, pero estaba todo cerrado, no se podía pasar. Sí, ahora está... En fin, quiero decir que es mejorable. Es decir, que se puede aprovechar mucho mejor. Yo pienso siempre la claustrofobia que debe sentir alguien subiendo en ese ascensor, con esa profundidad y quedarte allí dentro. No sé si os lo habéis planteado alguna vez. El castillo, dices. No, yo he subido, yo he subido. No sé si se ha quedado alguien dentro, no lo sé. Pues mira, un amigo que además nos ve, se quedó en pleno mes de agosto y se quedaron veintitantos, ¿eh? Y estuvieron media hora. Y los turistas suben porque no saben el historial del castillo, del ascensor, que tiene más historial que el propio castillo. De verdad, si no, no subían. Eso está claro. Bueno, es verdad que llega agosto y en agosto hace calor. Yo no sé si vosotros en vuestras casas tenéis un sistema de ahorro energético para el calor o de aislamiento térmico para el calor porque es una de las mejores medidas para ahorrar en la factura de la luz. Ahora que cuesta tanto, que está tan cara la luz y que al final de mes andamos pensando en modelos de ahorro, les voy a recomendar la empresa Impimur para aislar térmicamente y acústicamente su hogar, tanto en verano como en invierno. Es decir, que en verano no tienen que poner tanto la calefacción y en invierno, en verano no tienen que poner el aire acondicionado y en invierno no tienen que poner tanto la calefacción. Y encima se ahorran de escuchar los sonidos fuertes o los jaleos que haya por la calle. Impimur es una empresa especializada en aislamiento térmico y acústico. Entren en su página web impimur.es. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com Continuamos en Alicante Actualidad y ahora vamos a hablar también de otra parte de la Semana Santa, que es la parte turística, o mejor dicho, la empresarial y la del empleo, porque sin duda los días de Semana Santa también son una fuente de generación de empleo, especialmente en la hostelería y en el comercio para atender a la gran cantidad de visitantes que llegan hasta Alicante. Tienen un problema los hosteleros y es que les faltan trabajadores. Se acerca la Semana Santa y con ello los turistas, las terrazas llenas y los primeros días de playa. Es por eso que los hosteleros ultiman los detalles para poder hacer frente a la gran demanda, aunque la escasez de trabajadores que quieren trabajar en este sector está dificultando la planificación. No, de momento no, porque en general los trabajos para la gente joven, pero yo creo que en particular en hostelería, está bastante mal remunerado para las horas que echas y el trabajo que tienes que hacer entonces a mí personalmente no me compensaría. Depende, yo creo que es un trabajo que en Semana Santa lucraría muy bien, sería muy bien pago, supongo, porque es festivos, pero pues depende de la religión también, ¿no? Yo soy católica, entonces creo que en la Semana Santa pues no estaría bien trabajar, ¿no? No trabajaría porque conozco el sector de la hostelería y creo que es un sector muy precario, es decir, que se hacen más horas de las que se deben de hacer. Tengo un B2 de inglés y de momento lo he dejado ahí, pero... En inglés no, no. Los hosteleros continúan en su búsqueda personal y llevan semanas pidiendo currículums de trabajadores. Pese a la gran demanda, son muy pocos los currículums que reciben. Hay un concepto, aquí está César, tomando se nota, y yo lo voy a pasar la palabra de él, porque es verdad que hay un concepto de que en la hostelería no, yo no trabajaría en la hostelería. Hay un concepto que se está extendiendo y, a ver, esto es como todo, hay de todo, la viña del señor, pero eso de ponernos la etiqueta de qué es precario, qué es denigrante, qué es explotador, pues en fin, hay de todo. Hay empresarios malos, igual que hay trabajadores malos, pero no somos así todos, por favor. O sea, hay un convenio colectivo que cumplimos la gran mayoría de los empresarios de hostelería. O sea, y eso hay que decirlo. Es cierto que tenemos unos horarios muy complejos. Muchos complicados, como los periodistas, ¿no? También. Pero al final, vamos a ver, el salario tiene también que ir al mismo nivel de, digamos, tu capacitación laboral. Que eso es algo que nunca se habla y que también nosotros tenemos necesidad de hablar de eso. ¿Por qué? Porque como bien ha pasado en el vídeo que has pasado... Por eso hemos hecho esa segunda pregunta, ¿qué preparación tienes tú para...? Y es muy buena esa pregunta, porque al final te viene gente, y la culpa la hemos tenido muchas veces el empresario de hostelería, que nos ha valido cualquier persona para ser camarero. Y nos ha valido cualquier cosa. Y veníamos, éramos al refugio de muchos sectores. Cuando otros sectores caían, como podía ser la construcción, el calzado, la provincia, siempre hemos recibido toda esa cantidad de personal que se ha metido y se ha refugiado en la hostelería. Y nos ha valido su poca preparación. Pero ahora mismo la hostelería que demandamos es otra. Necesitamos un nivel de inglés, necesitamos que sea vocacional también. Preparación, amabilidad, simpatía. Por supuesto, ¿no? O sea, quiero decir que no es... Es que ser camarero es muy complejo. A veces hemos ido, Cecilio y yo, a tomar algo, a una terraza, y tranquilamente hemos dicho, ¡Jate! No nos atienden bien, ¿no? Y otras veces, sin embargo, sí. Vamos a ir a comer y hemos dicho, ¡qué gusto aquí! Y se nota mucho aquí. Que viene el camarero enseguida y te trata bien. Que se nota mucho, hombre. Por supuesto, los sitios a los que vas, el nivel de profesionalidad de los camareros se nota. El sitio tiene cierta realidad, se nota. Te asesora sin pedirlo, o sea, se nota. Por supuesto, con dominio de idiomas, la mayoría de ellos. Pero es que es verdad que yo he notado aquí cierta antipatía en la hostelería. En general, los jóvenes me dan la sensación. Yo no quiero meter a todo el mismo saco, pero es verdad que hay muchos jóvenes que tienen ese concepto. Decir, ¡ah, no! En la hostelería, ¿no? Que se trabaja mucho y se cobra poco. Bueno, yo sí que me voy a meter en un charco y verás tú, mañana salve. Es que hay muchas paguitas que hacen mucho daño. Porque antes, en temporadas como estas cortas, pues se tiraba de estudiantes y, oye, me voy a sacar un dinero. Pero si ahora me das un bono con el mérito de cumplir 18 años, me das 400 euros para que me lo gaste de más en ocio, pues... Antiguamente mucho universitario aprovechaba estas temporadas para sacar ese dinero que después le permitía hacer esa carrera. Incluso nosotros, dentro del sector de hostelería, hemos hecho cursos en la universidad para, de iniciación, a esa gente, a esas personas, a esos estudiantes que quisieran iniciarse a la hostelería para hacer esos extras o esos refuerzos de plantilla. Y desgraciadamente cada vez hay menos gente que está interesada. O sea, algo está pasando. ¿Habéis trabajado alguna vez en hostelería? No, por eso lo respeto tanto y por muy mal, mal no, no te trata nadie, pero por muy deficiente que creas que haya sido, yo jamás, ni siquiera me gusta hacer una, o sea, una reseña negativa, porque yo entiendo que... Pero es verdad que es una cuestión de actitud muchas veces también, es decir, actitud de... Lógicamente los clientes cuando vamos y nos sentamos en una mesa, estamos ahí. Yo es que creo que... Pedimos y... Es decir, cuando alguien va a, en este caso, al restaurante de César, pues bueno, lo que estás exigiendo es una calidad culinaria, ¿no? Entonces, ya va, digamos, integrado dentro, pues lo que tú estás buscando o la tapa que vas a pedir o que vas a comer o... Está muy supeditado, ¿no? Luego, tienes otros rangos, ¿no? Bueno, si ya vamos a los estrellas Michelin de la ciudad, pues ya lo que demandamos es la élite, ¿no? Pero eso ya hablas de los escalafones, de determinado establecimiento, pero... La inmensa mayoría vamos... Bueno, yo intento ir a los grandes, aunque no siempre es posible, ¿no? Pero al final vas a lo que encuentras en el centro de la ciudad. Pero digo como marca de ciudad, al final el que viene de Segovia, de Madrid, de San Sebastián, de Barcelona, a la ciudad, pues se tiene que encontrar una profesionalidad general. Sí, pero el que viene de fuera, desgraciadamente, yo creo, y le he hecho la culpa al ayuntamiento porque es la primera trinchera, no se ha dedicado a indicar qué tipo de especialidades, qué tipo de restaurantes, dónde pueden ir a comer. La mayoría de gente va a donde llega. Cuando tienen la suerte de conocer un alicantino, pues ya más o menos, porque, oye, ¿qué quieres? Un menú económico, tal, mira, ves a la estorga, que vas un jueves con esto, te haces un cocido. Que promueve el ayuntamiento, digamos que difunde... Estamos carentes y, bueno, una de las ideas que yo quiero proponer es esa, un app, una aplicación para que el turista que llega a esta ciudad tenga una contestación de una necesidad que tenga en cada momento. ¿Cuánto te quieres gastar? ¿Hasta 25? Pero hasta de dónde me puedo comprar una tirita, por ejemplo, o sea, quiero decir, que ese tipo de aplicación con las tecnologías que hay ahora, creo que deberíamos, tenemos que tener una ciudad amable para el turista. Pero además, ha dicho Jorge, el ayuntamiento, estoy de acuerdo, porque yo hablo, porque conozco gente que ha venido aquí y se va diciendo, incluso, me he comido unas paellas allí, las mejores, pues no. Quiero decir, algo de cultura... Ojo, arroces, arroces. Claro, arroces. Eso hablamos, que yo... Pero no hay cultura, no hay... Que le implicara bien. ¿Con o sin cebolla, arrozo o paella? No, no, sin cebolla. Sin cebolla. Ya tenemos problemas. Hemos ido a la vez que salíamos a la calle para preguntarle a la gente si trabajaría en hostelería, hemos aprovechado para preguntarle a algunos hosteleros, ¿qué es lo que piden en un perfil, en un currículum, cuando ahora para Semana Santa quieren reforzar su plantilla? Primero, el tiempo. Según el tiempo, viendo la tele, hay que contratar a tiempo parcial o por horas o lo que haga falta. Yo miro el tiempo. Si el tiempo es favorable, coge uno o dos más. Si no, con la plantilla que tengo me sobra. Sobre todo lo que buscamos cara a Semana Santa es gente profesional, que sepa trabajar en el sector y que haya tenido un mínimo de experiencia demostrable. Son días de mucho trabajo, entonces necesitamos un tipo de perfil de empleado que dé cara a ese puesto. Sobre todo gente que tenga ganas de trabajar, que se va involucrada con el proyecto que nosotros ejercemos y sobre todo que tenga también esas ganas de ofrecerle la mejor experiencia al cliente en esta temporada tan buena y con este clima también que nos acompaña. Pues gente que tenga muchas ganas de trabajar y que tengan disponibilidad de 40 horas y que hablan un poquito el inglés. Por lo menos porque aquí es zona de turistas y si no, hablas un poquito el inglés para trabajar. Pues buscamos un perfil así joven, atractivo, sobre todo. El habla, el idioma, que es lo principal. Gente que sea un poco así abierta a los ciudadanos. Y sobre todo ahora en Semana Santa, que es lo que buscamos, simpatía, buena actitud. Y habilidad. Está bien decir todo esto también, ¿no? Porque forma parte de las experiencias. Si nos ponemos en el lado del cliente decimos, oye, queremos a quien nos atienda. Una sonrisa, una persona agradable. El cliente a veces es muy tiquimiquis. Y por ejemplo, mi experiencia en este ramo. Si al cliente no le importa tomarse medio café con leche en el vaso y otro medio en el plato, pues, pero se pone, no, no, en el vaso. Pues el chico ya me está encobriendo. Pero, yo lo que veo es que ahora, por ejemplo, cuando llega la Semana Santa en Hogueras también ocurre, y en algunos momentos determinados en Alicante, que la masa es tal la que se mueve, que la gente, pues, en el primer sitio que puede en el centro, pues, toma lo que sea, ¿no? Y eso produce mucha insatisfacción en esos clientes, ¿no? Pero fíjate, estos sosteneros están preocupados por la satisfacción del cliente. Me da esa sensación. Sí, pero... De que ellos dicen, buscamos a alguien, que sea. Hay un choque, hay un choque, o sea, por ahí, claro, como bien estaba comentado, pues, o sea, imagínate, la gente, pues, quiere ser atendida rápida, quiere que todo esté dentro del nivel, ¿no?, de cada miel. No es lo mismo estar en uno de tapas económico que estar en uno VIP, ¿no? Pero en todos ellos, la gente debe salir satisfecha. Y desgraciadamente en esos días, precisamente por la cantidad de acumulación de personas que hay, es imposible, es imposible. Porque tienen cuatro gatos y tampoco son... No, 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 esos días hasta con cuatro gatos se lea, o sea, porque vas a los otros, no hay sitio y al final donde sea, ¿no? Entonces ya la desgracia ya te cae encima. O hasta uno lleno, 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 y otro día está vacío y dices, no entro al vacío. Exacto. Pero es así. Pero es verdad, ¿no? Yo noto, César, y tú que tienes más experiencia en esto, que la preocupación que tienen estos hosteleros es la satisfacción final del cliente. Me alegro que hayas sacado ese detalle porque sí que es verdad. Al final... No quieres facturar más... Fíjate que nadie te ha dicho lo de facturar más. No, 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 la satisfacción del cliente. Quiero la gente que sepa satisfacer a los clientes. Y eso es muy importante, o sea, eso yo creo que es un cambio, digamos, de profesionalización dentro del sector. O sea, quizás hace unos años era otro, ¿no? Quizás era ese, el doblar, el conseguir, ¿no? Más porque es una temporada en concreto, pero yo creo que ahora mismo lo que queremos es eso, principalmente. Lo primero es satisfacer y que eso, que se sientan, pues eso, una ciudad donde la gastronomía es un punto importante y una parte importante del turismo que queremos, de la clase de turismo que queremos. O sea, y además os he apretado mucho lo que yo te he comentado, la reseña, sobre todo en dos portales muy importantes, porque os somete a un examen constante, diario y a minuto. Pero me parece una buena herramienta, pero también yo os defiendo un poco porque no hay control. O sea, yo establecería un control, por ejemplo, escanear el ticket y no hacerlo público, pero que para que tú haces un comentario tengas que escanear una verificación porque te pueden hundir sin haber estado en tu local. A ver, fíjate, es una situación, como tú dices, es un examen constante. Cada servicio, yo cuando era profesor a mis alumnos les comentaba que, pues bueno, que yo me gustaba muy poco estudiar, me gustaba en la época de estudiantes, me gustaba muy poco estudiar, me gustaba muy poco hacer exámenes y he cogido una profesión donde todos los días me examino y donde sigo estudiando todos los días. O sea, fíjate, y esto ha hecho precisamente eso, el examen continuo. Pero al mismo tiempo también, cuando eres propietario y no llegas a abarcar todo lo que es tu establecimiento, te permite saber problemas que has tenido que si no, no te enterarías y poder poner solución cuanto antes. Entonces, es cierto que tiene su parte negativa, pero yo lo veo más como positivo para poder solucionar problemas. Por lo que decías de las reseñas, fíjate, y uniéndolo a lo del casco antiguo que antes decía Jorge, hay establecimientos en el casco antiguo que están recibiendo malas reseñas por el ruido que hay en la calle. Después de empeñarse en atender a sus clientes con la excelencia mayor del mundo, hay algunos apuntamientos turísticos. Hoy en día tienes, las redes sociales son brutales, ¿no? No voy a comentar el caso este de las cucarachas, porque a lo mejor también fue una desgracia, pero constantemente, constantemente, ves como la persona sale del restaurante y como indique el otro día leía una de uno conocido que le habían dado un cañotazo en una cerveza y le habían cobrado una barbaridad a otro, que si la lechuga no está bien, es decir, la crítica es que es inmediata. Hay mucho poder de influencia, esas reseñas tienen mucho poder de influencia. Fíjate que en estas reseñas nos decían, en un programa especial que hicimos en el casco antiguo de Alicante, el gerente del hotel Midaflores, que tiene además también otros establecimientos por la zona, decían, nos ponen, el servicio estupendo, la cama muy bien, el hotel muy bonito, pero no os recomiendo que vayáis nunca porque no se puede dormir el ruido. Pero yo creo que ahí él tiene la solución y es ser un poco honesto, es decir, este hotel es maravilloso el servicio, pero usted tiene un sueño ligero, por decirlo de una manera legal, va a tener problemas para dormir. O sea, o unos del casco antiguo lo hacen. Únase a la fiesta, le damos un vale para dos cubatas o algo parecido. Y lo que ha dicho César de que me ha parecido muy interesante la reflexión, lo que te sirve para, si no estás en todo encima de tu negocio, para saber lo que ocurre. Es un jefe de personal, porque si un camarero tuyo ha hecho algún comentario malo, al final lo vas a saber. Además, ahí sí que tenéis que ser más críticos con vosotros mismos. Yo tengo amigos de la hostelería que reciben una crítica, y luego hacemos la reunión de amigos, no para hablar de la crítica, de otras cosas. Pero se tira dos horas explicando, ese que ha cogido y me ha puesto, no sé, yo que soy el mejor, yo que soy el tal. Pero hay crítica. De todas maneras... De visión crítica, ¿no? De todas maneras, ya que los que vivimos aquí tenemos una ventaja. Que no somos, diríamos, usuarios ocasionales, sino que ya vivimos aquí, el poder ver algunos restaurantes, algunos sitios, en donde acabas conociendo muy bien al dueño. Y realmente vas con los amigos, o vas con la mujer, o vas con alguien a comer dos o tres veces, y consigues sacar la esencia de ese sitio. Algunos sitios están... Yo creo que es un poco... Tienes razón, pero yo creo que es un poco al revés. En un sitio donde el profesional se preocupe de verdad, a la tercera vez ya sabes lo que quieres. Y cuando lo quieres, y te sientas, ¡ah! Tu cervecita o tu bebé. Algunos visitantes ocasionales también conocen bien lugares, ¿no? Sí, también. Como Cesaranca o como otros restaurantes de la zona. Y por cierto, quiero hablar también un poquito del inserso, porque saben que ha habido bastante debate con esto. Los empresarios de los hoteles y los lugares de alojamiento que se adhieren a este programa se quejan. Después de llevar mucho tiempo quejándose de que la ministra Belarra no quería acceder a subirles un poco el precio por persona, ahora dicen que ha hecho una continuidad encubierta de este acuerdo del inserso. Hemos salido a la calle y en Alicante encontramos a muchas personas que están viajando con este programa. A mí me gusta mucho, porque el hecho de la comida, la verdad es que cuando regresas a tu domicilio no lo haces por ese tema, lo haces más por conocer gente, visitar poblaciones pequeñas que no has llegado a ver o ciudades grandes que no conoces y sobre todo la relación con los demás. Pues bien, hay muchas cosas buenas. Nosotros estamos yendo a gimnasia y a todo eso y muy bien, está muy organizado. Hemos tenido suerte de ir con buenas personas, pero hemos pasado estupendo. Hombre, me parece muy bien todo lo que sea para disfrutar, sean jóvenes o viejos, con lo que sean. Encantada de la vida. Buenos hoteles, en los hoteles muy amables, los trabajadores todos, desde el director hasta el último, hasta las que friegan, que arreglan las habitaciones. ¿Lo que es necesario? Pues muy necesario, porque mira, hay gente que está muy sola y con el inserso, pues mira, tienes un guía, te orientan. Yo he viajado ya dos o tres veces del inserso y a mí me ha encantado, porque por la noche había, toda la noche había espectáculos, vamos, a mí me ha encantado siempre. Bueno, nosotros salir de nuestro pueblo, que tiene cuatro casas, pues venir aquí parece que estamos en el espacio. Tan a gusto que estamos, si es lo mejor que hay, el inserso. Bueno, de aquí es que acabamos de llegar ahora mismo, el ayuntamiento está precioso y ahora que estamos en la calle mayor, pues lo estamos viendo, pero que vamos muy a gusto y bien. Lo viaje a mí es que me encanta. Salir de casa y venir y pasármelo bien, eso es un fenómeno. Por estas personas tenemos que tener la ciudad muy cuidada, que a veces hemos empezado aquí a ser críticos también con algunos elementos de la prestación de servicios del ayuntamiento, pero llevándolo al inserso, yo no sé si a ti te llega, César, ya esos comentarios también, esas críticas de los empresarios de los hoteles. Hombre, va muy justo, los costes han subido muchísimo, o sea, yo creo que... El gobierno se resiste a subir las designaciones. Ahora me parece que lo que han hecho ha sido subirles a los pensionistas. Es que vamos a ver, o sea, yo creo que estos viajes son fundamentales, además para estas personas, lo estás viendo, o sea, es que yo creo que se lo merecen, ¿no? Creo que es algo que deberíamos, igual que hay dinero público que se va para tontas muchas veces, yo creo que esto es que tendría que caer por su propio peso. Creo que son personas que han trabajado toda la vida, que han sacado a este país de momentos muy complicados y creo que se merecen realmente que, oye, que no se escatime. Pero además cubre la doble función, además de hacer felices a estas personas que van por ahí viendo la ciudad de Alicante en este caso, o Benidorm o cualquier otro destino, cumplen también la función de desestabilización. Yo ahí lo que veo, cuando estaba Tony Mayor, presidente de Osbeck, veía el enfrentamiento ese tan brutal, el no al inserso, no al inserso, y yo creo que ahí a la patronal le ha faltado un poco de mano izquierda, es decir, porque todo realmente es necesario, es necesario desestacionalizar, es necesario, como hemos visto en el vídeo, que estas personas vengan a la ciudad, estas personas, cuando llegan a la ciudad, consumen, luego es importante, y yo creo que la posición que adoptó en ese momento la patronal no era la más adecuada. Yo creo que ha faltado un poco de flexibilidad. Yo creo que ha faltado un poco el precio, la designación por cada visitante. Sí, pero yo creo que podrían haber llegado a un acuerdo. Hubo un momento donde se rompieron las negociaciones. ¿Crees que con la señora Velarra se puede llegar a un acuerdo a algo? Bueno, con el segundo, con el tercero, cógete al tercero. Les ha planteado ahora un acuerdo trampa. Bueno, los directores generales o el secretario de Estado. Ahora el nuevo presidente de Osbeck, Fede Fuster, se queja de que les han planteado un acuerdo trampa. Porque en el acuerdo el gobierno sí les sube un poquito la designación, pero les ha frío los días. Mi sensación es que no quieren esa tarifa plana, porque ellos prevén durante el año el poder lenar a un precio mayor. Y si verdaderamente el problema está en la tarifa plana, pues es cerrar un acuerdo a un porcentaje donde todos salgan felices. Jorge, lo que no puedes hacer es plantear 12 euros para que duerman, coman, desayunen. Bueno, 22. He dicho una cifra, 22 euros para que desayunen, coman y cenan en el hotel, limpieza, servicios de animación. Es que me parece... Y ellos lo estiman en 34. Fíjate que hay 12 euros de diferencia. Eso, por eso lo había dicho luego. Pues llegamos al final del programa. En fin, hablaremos mucho más largo y tendido. César, te deseo mucha suerte en tu etapa política. Muchísimas gracias. Porque sabemos que lo haces con el corazón, que no tienes ese interés político, que no tienes otros políticos más. A mí mucho menos. Se lo quito tiempo a mi familia, a mi negocio, pero se lo doy a una ciudad que me lo ha dado todo. Pues esperemos que te vaya muy bien, César, y que nos puedas representar y que puedas poner encima de la mesa aquellas ideas que llevas. Número 3 en Ciudadanos para las elecciones municipales. Muchísimas gracias. Gracias, César Anca, gracias. Cecilio, Nieto, muchas gracias. Recuerda lo de las monas. Lo de las monas y las de Bigastro, que no lleva un huevo en medio. Gracias, Cecilio. Esperemos también la Unión de Consumidores abierta para que cualquier persona que tenga alguna pega durante las vacaciones de Semana Santa se pueda acercar allí. Y ahora con el bono que ha dado la Generalitat también puede acercarse a nuestra realización. Ah, sí, sí, que ahí vamos a hablar de él, pero se nos ha ido un poco el tiempo. El bono Cesta de la Compra. Cesta de la Compra. Cuidado con los bonos, pero luego te cruje a cien. Bono Cesta de la Compra. Que van con trampa, ¿eh? Porque el bono turístico ese... Este es hasta 90 euros para rentas bajas. Menos de 21.000. Menos de 21.000. Quien quiera más información que se acerque a la Unión de Consumidores. Gracias, Cecilio. Gracias, David Lozano. Muchas gracias. Y gracias, Jorge Spi, por haber venido. A ustedes también. Muchas gracias por su atención. Esperemos haberles dado también elementos para que puedan formarse una opinión y seguir contándole a sus vecinos y a sus amigos que lo han visto aquí en 12TV, en esta televisión que, ya les digo, la semana que viene no vamos a tener debates porque vamos a estar retransmitiendo en directo las procesiones y haciendo el seguimiento a la Semana Santa Alicantina. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!